Durante la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Actopan de este 30 de agosto, en donde el tema a tratar fue la tercera modificación de presupuesto de la Capital de la Cultura, la presidenta municipal Tatiana Ángeles afirmó que las modificaciones de presupuesto pasan a la Asamblea de Ayuntamiento, regidores, para hacer comentarios, análisis y aprobarlo o no. Sin hacer una comparativa con otros municipios, afirmó que aquí en Actopan estamos trabajando con todas las fuerzas políticas y como un equipo grande de trabajo. La alcaldesa morenista afirmó que comprarán aparatos biométricos para la Oficina de Relaciones Exteriores, además de obra pública y varias necesidades que tiene el municipio. La votación de la modificación de presupuesto fue por unanimidad. En la transmisión que se compartió en las redes sociales del Ayuntamiento, fue evidente la ausencia del síndico hacendario Alejandro Chapey Ramírez Zúñiga, quien nuevamente se conectó vía digital y en esta ocasión argumentó tener un cuadro infeccioso, aunque en otras ocasiones ha estado en el palco viendo un partido de fútbol. Afirmó Ángeles Moreno que remató con una invitación para que Alejandro Chapey cumpla con el trabajo que la sociedad le encomendó en Actopan. El Ayuntamiento de Actopan Hidalgo está integrado, además de la presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno, por los regidores Alejandro Chapey Ramírez Zúñiga, Judit Pérez Moreno, Rosalba Amelia Lucrecia Rivera Monter, Isidro Paulín Alamilla, Aurora Ramírez Hernández, Miriam Alamilla Rosales, Miriam Ariadna Ramírez Gutiérrez, José Ángel Estrada Sánchez, Cecilia Pérez Moctezuma, Francisco Peña Villaverde, Catarina Gutiérrez Guajardo, Armando Monterreyes, Rafael Camargo Camargo, José Guadalupe Portillo Hernández, Quinzón Cerezo Gárnica y Karina Vargas García. Presidenta. Gracias, regidora. Sin querer entrar en una polémica innecesaria, sin embargo, en la Comisión de Hacienda no estuvo su voto, síndico hacendario, se le estuvo solicitando su voto a través de la videollamada que se realizó, le realizó la síndico jurídica, pero no se contabilizó su voto en la sesión de Hacienda que usted preside. Yo creo que sí vale la pena que esto lo pudiéramos evaluar, la vez pasada hubo una situación similar y posteriormente en las redes sociales salió que estaba usted en su palco en el fútbol. Entonces, digo, no quiero decir que hoy sea lo mismo, sin embargo, ya ocurrió una situación así y pues sí creo que se merece el ayuntamiento y el municipio respeto para estar aquí en esta sesión. Llevamos todos varios sin comer o comiendo a medias y pues aquí estamos cumpliendo con el trabajo que nos ha encomendado la población de Actopan. También sería una invitación a que cumpla con el trabajo que tiene encomendado en Actopan, que la sociedad le encomendó. Gracias, regidora. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día